¿Qué te lleva a meterte cuando todos decían, yo me acuerdo Martín Arevalo, Gustavo López, todos los chicos de Radio La Red, ¿no? El programa más importante que tiene nuestra radio La Red, con unos números de reyes intremendos. Faba, que cubre San Lorenzo. Faba, que cubre San Lorenzo. Siempre todos le decían, este se tira, este se tira. Cuando hizo el proyecto del estadio, que coparon la legislatura y sacaron la ley y todo, había una actividad política muy fuerte de Matías en esa rosca que hay que hacer para que salgan todos esos decretos y esas cosas. Se tira, se tira. Finalmente te convenció Alberto Fernández por un espacio que a priori yo no hubiera pensado que ibas a jugar. ¿Qué te trajo a la política? Bueno, yo venía hace tiempo con inquietud, con ganas, con vocación, pero nunca encontraba, bueno, dicen los que más saben, los más grandes que nosotros, que nunca uno encuentra el momento ideal. Y en este sentido yo venía diciendo, intentando que este tercer espacio, esta tercera vida de la que venían hablando, creciera. Me parece que había que buscar una salida a la grieta, que nada bueno podía salir de ahí. Y la verdad que yo lo de Alberto Fernández lo celebré, porque me parece que colaboraba a desengretar, colaboraba a salir, a sacarnos de esa grieta. Y el hecho de que Cristina Kirchner se haya bajado a una vicepresidencia, me parece que fue un gesto importante, un gesto político de mucha valentía y muy interesante. ¿Con Cristina de uno ibas? En este espacio no. No, 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 porque creo que la grieta... Que él juega siempre fuerte, nunca te va a dar una respuesta. ¿Qué pensará la gente de la cámpora que esté del otro lado escuchando esto? Que digo, si era con Cristina, no. La gente de la cámpora piensa lo mismo que nosotros, porque yo creo que nosotros tenemos una gran visión acá, Diego, que es reconciliar a toda la familia progresista de la Ciudad de Buenos Aires. Históricamente la familia progresista de la Ciudad de Buenos Aires, desde hace 10, 12 años, va enfrentada. Hay dos grandes grupos en la ciudad que uno responde más a una identidad cultural kirchnerista y una que tiene que ver más con un liberal progresista que en su momento lo representó Lustó. Yo creo que el gran desafío nuestro es reconciliar esas dos familias. La gente del kirchnerismo más duro lo entiende. Yo he dicho públicamente que celebro algunas cosas del kirchnerismo y que con otras soy muy crítico. Y creo que el gran desafío que tenemos por delante es... Ahora, Matías, igualmente en la Ciudad de Buenos Aires el peronismo no gana desde aquella famosa elección de Armán González. De modo que es un espacio, el de la Ciudad de Buenos Aires, más refractario votar cualquier opción peronista. Y digamos, independientemente del kirchnerismo, ¿no? Sí, totalmente. Eso es un dato de la realidad, es una necesidad negarlo. Yo creo, sí, que hay muchos porteños que sí se reivindican como progresistas. Yo personalmente me considero progresista. Es cierto que en el 99 con la alianza Ibarra ganó en la ciudad y me parece que nuestra propuesta debería interpelar al porteño que quiere que la ciudad esté puesta en otra sintonía. Que puede reconocer que algunas cosas están bien hechas, pero que considera que por el presupuesto y por la posibilidad que tiene la ciudad se puede vivir mucho mejor. ¿Y no crees que quedaste de un lado de la grieta aunque vos no quieras? Porque efectivamente está polarizado entre dos, que en este caso es la fórmula de Alberto y Cristina, y la de Macri y Pichetto en más del 80% del electorado, digamos. Aunque no quieras, de un lado quedaste. Mirá, yo creo que también el tema de la grieta es donde uno se para. Por supuesto que nosotros representamos un espacio que contiene a uno de los dos polos de la grieta, pero creo que también la grieta tiene que ver con el lugar donde uno se para y yo... Horacio Rodríguez, la grieta. Vengo diciendo hace mucho tiempo esto, que puedo argumentar, que lo puedo decir públicamente. Recién me decía Mariano Fuere, ¿no te trae ningún problema? Y no, porque la primera vez que me senté con Alberto... Bueno, lo primero que le pregunté, ¿viste? Y con Cristina hablaste porque, ¿sabés qué? Vino Matías a Intratables. Sí, me preguntaste vos. Creo que te pregunté lo mismo, y respecto de si habías hablado con Cristina en este tramo al final de la campaña, y en aquella oportunidad me dijiste que no, no sé hoy. No, todavía no hablé. No has hablado. Seguramente lo había el miércoles porque tengo entendido que es el acto con todos los gobernadores. Con los chicos, ¿cómo estás? ¿Con Mariano Recalde? Sí, es lo que le decía recién a Diego, Mariano. Yo creo que todos hemos entendido, todos los que constituimos o que de alguna manera nos reivindicamos como progresistas o como fuerzas de centro izquierda en la ciudad, hemos entendido que llegó el momento de amigarnos, de reconciliarnos, porque si no, sucede lo que pasa ahora, que es una ciudad que no nos gusta como está gobernada, no nos gustan las prioridades que tiene, y que terminamos siempre yendo enfrentados cuando en realidad tenemos muchas más cosas en común. ¿Qué cambiarías de la ciudad, del gobierno de Larreta, por ejemplo? ¿Qué cambiarías? Primero te contesto qué dejaría, porque me parece que parte de eso es cambiar la cultura política del país. Y me parece que hay algunas obras que están muy bien. Yo celebro lo que han hecho con el Paseo del Bajo, celebro lo que han hecho con las barreras del tren, me parece que está bien. Pero tengo una diferencia enorme de obra en términos de prioridades. Yo creo que no puede haber chicos que no tengan vacantes. Hay un montón de mamás que no pueden ir a trabajar porque los chicos no tienen vacantes en el colegio. En una ciudad que es rica, que tiene el presupuesto de Madrid, hay 600.000 pobres, Débora, en una ciudad. El otro día vimos 7.000 personas dormiendo en la calle. ¿Pero son consecuencias del gobierno de la ciudad de Buenos Aires o de las políticas del gobierno nacional? Son consecuencias del gobierno de la política nacional, de la cual Horacio Rodríguez Larrete y María Eugenia Veal son parte de la mesa chica de decisiones. Pero además, mi principal crítica es que no tiene un modelo de desarrollo económico. La ciudad no interviene como debiera un Estado. La ciudad tiene una política municipalista. Arregla veredas, hace puentes, está muy bien hacerlo, pero no incide. No trabajan en cuidar a las pymes, en tener planes de empleo joven. En crear, como venimos proponiendo nosotros, una agencia de ciencia y técnica que articule con el sector privado. Nosotros creemos que la ciudad tiene un potencial tremendo, un capital humano impresionante. Tiene a la UBA, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Del mundo. Y nos parece que se limita solamente a una política municipalista. Esa es nuestra principal crítica. Matías, el otro día iba caminando por Minena, con Minena y me acercan un volante tuyo y aparece tu cara. Y Minena me dice, ¿qué, Tineri es catidato? No, pero en serio. También está en cierto, parecido físico. Hay una cosa de parecido físico. Nosotros porque somos del fútbol, entonces para nosotros es una cara recontra conocida y mexicosa. Pero para la gente a pie. Te iba a preguntar. Y en el fútbol también, también siempre fue ese. Acá el señor Diego tituló en cara que yo era el hijo de Tineri, un gran mito urbano. Pero una versión. Pero Tineri se va a enojar si le decís que es el hijo de Tineri de viejo. Pero porque me lleva 20 años. Podría ser el hijo tranquilamente. La pregunta es, recién te preguntaba antes, ¿qué te dijo Alberto? ¿Qué te dijo la Cámpora? ¿Qué te dijo Marcelo de la candidatura? No, Marcelo sabe, somos amigos hace muchos años. ¿Lo hablaste con él antes? Sí, claro, pero ¿por qué hablo permanentemente? Porque hablamos de política, porque nos gusta, porque él también tiene inquietud. Él podría haber participado, creo que no encontró el momento para hacerlo. Pero sí, hablamos mucho. Él sabía de mi vocación, sabe cómo pienso, sabe también que también desde... ¿Te coachea un poquito? No, no, no. El día que saliste, el día... Mariano, hable igual, hable igual. Yo sé por Vale y Buca que cuando termina de abrir una nota, él siempre lo llama y dice, guarda con esto, guarda acá, tomate un café con esto. Yo lo sé. Y yo estoy seguro que hubo un día que te llamó. ¿Hubo una nota de radio? No, ¿sabes cuándo me llamé? Del sábado, te lo digo. Pero no, no te da radio. Porque salí en todo lado un video bailando zumba en Devoto, que es un gimnasio con gente gotista y me pude... Y en la campaña... Y me invitaron a bailar zumba. En la campaña y uno hace cualquier cosa. Y la gran Tinelli hiciste. Estuvo bárbara, pasé bárbara. No, te manda el llamadito y te corrija. Yo lo celebro. Me escribió y me puso, ya estás para el Benito el lunes bailando. Ah, a propósito de Tinelli, hubo un tuit de Tinelli, no sé si lo vieron o si lo tenemos de estas últimas horas, que llamó a votar. Y muchos interpretaron que ese tuit de Tinelli era un tuit macrista, si querés, porque el eslogan del gobierno por estas horas es... Andá a votar. Andá a votar porque necesita la mayor concurrencia posible, se supone que es en favor del voto hacia el gobierno. ¿Cómo interpretás ese tuit de Tinelli? No creo que llamar a votar, Débora sea macrista, todo lo contrario. Todos los que tenemos un rol público, hasta ustedes que son periodistas, tienen que invitar a la gente a votar. La participación es fundamental y creo al revés. Yo creo que cuanto más gente participe, si bien por ahí los señores que saben más que nosotros y que tienen números medidos más finos, pueden decir otra cosa. Pero yo creo que a través de... Le preguntamos, Luciano, perdón. ¿Cómo ve la convocatoria para las PASO? Creo que va a ser alta en función de la polarización. O sea, está todo el mundo discutiendo política y va a votar un montón de gente. No creo que haga falta subir el piso de participación porque va a ser alto, va a estar en un máximo histórico seguramente. Vía, ¿usted va? El domingo tiene infamo. ¿A dónde a votar? ¿Cómo no voy a ir? ¿Voy a cumplir con mi deber de ciudadana? Sí, Vico. Por supuesto. Porque mis 500 kilómetros... Yo soy acá, tengo acá, ¿no? No, no, pero usted lo hace rápidamente los 500 kilómetros. Para escapar. Sí, perdón. Disculpe, un segundo. Voy a estar acá. Sin romper la veda respecto a los números de las encuestas, en la ciudad de Buenos Aires vamos a explicar que para ganar primera vuelta necesitas el 50. Esta cosa loca que tiene la Argentina, el balotage a nivel nacional es a partir del 45%. En la ciudad, 50. No hay mucho antecedente de ganar en primera vuelta, siempre hay una segunda. ¿Crees que en esta oportunidad también va a ser así? Yo creo que sí. Yo creo que es indudable que el oficialismo tiene una mayoría electoral, pero creo que si nosotros somos inteligentes y logramos interpelar a todos estos sectores que te contaba antes, me parece que en segunda vuelta vamos a tener una gran posibilidad. Claro, porque en la ciudad de Buenos Aires seguramente habrá otro turno electoral, ¿no es cierto? Claro, usted tiene que llegar al 50.01, si no, ahí se va la talla. ¿Alguna pregunta? Perdón, perdón, un segundo. No sé si están al tanto de lo que resolvió una vez más el polémico juez Gallardo. Sí, sí, con las aplicaciones. Que ahora pelaron, hoy apelaron. Al pelado la reta lo tiene en jaque, no lo deja dormir. Empresas que dan mucho trabajo en época de muy poco trabajo, la verdad que ha hecho, por lo menos para los pendejos, y gente grande también, ¿no? Pero ha dado muchísimo laburo a cuentapropistas, gente que se compró la vicio, se compró la motito, y salió a hacer el globo, el rapi, el otro, pedido ya, y todas esas cosas, y lo paró, Ixofacto no lo deja trabajar. Hoy apelaron. Hoy ya apelaron las empresas. Ahora, sí. ¿Qué medida tomaría vos con esto? No, por lo pronto lo que hay que cuidar y defender, Mariano, es el empleo de calidad. La semana pasada salió una noticia donde uno de los chicos se había accidentado y le decían que tenía que entregar el pedido que mandara foto del accidente. O sea, lo que tiene que hacer un juez, y está bien, es tutelar que el empleo sea de calidad y que no se vulneren los derechos laborales. Ahora, lo que estoy claro y coincido con vos es que la solución no es suspender a las empresas para que las pibes no laburen más. Lo que hay que bregar es porque haya empleo de calidad. Y en eso sí hay que poner pautas claras. Pero la solución no es... Pero en el mundo pasa, en el mundo pasa también. Recuerda que en el mundo le ponen los puntos. No es que entraron y entraron. Entró Uber, ¡ay! No se puede parar la modernidad. No, eso es una palacia. Hablando de... Lo recontrolan. Hablando de poner los puntos, ¿cómo te vas a manejar si sos jefe de gobierno con el tema del espacio público y las manifestaciones y las movilizaciones? Bueno, pero... Es un tema bastante polémico. Sí, por supuesto, y es un gran tema. A mí no me gusta que salte del orden público. Me parece que tenemos que tener un código de convivencia que hoy no existe. El código de convivencia tiene que sentar a todas las partes a... Cuando se produce un corte es que se agotó la instancia de diálogo. ¿No? Y lo que me parece que está pasando ahora, que el gobierno de las ciudades lo hacía bien. Hace dos años, acuérdense, que la principal diferencia entre Rodríguez Larreta y Macri era que Rodríguez Larreta instaba al diálogo. No quería que se... Internamente había peleas por eso. Exactamente. Ahora por algo cambiaron. A mí me gustaba más el otro Rodríguez Larreta, hasta el de hace dos años. Pero la sociedad no. Yo creo que cambió por eso, por una demanda social. La sociedad pedía orden en el espacio público, no vulnerar los derechos de los otros a medida que se cortaban las calles. Me parece que los Rodríguez Larreta ideológicamente estaba más cerca de lo que vos decís, pero la demanda social fue muy fuerte. El quiebre fue la reforma previsional, ¿te acordás? Ese día de la muerte. El gordo mortero. ¿A dónde está el gordo mortero? Prófugo. ¿Eh? Prófugo. Todavía no lo... Un palito. Perfecto. ¿Papá que está en un obretero? Perdón, perdón, era un bocadillo que quería meter. ¿Papá que está en un obretero? A lo mejor está en una obra de teatro yendo de ladrón en... ¿Viste? ¿Qué hacemos con el piquete? ¿Se permite, no se permite, se consensúa? No, primero se consensúa, se dialoga y hay que proteger los dos derechos. No es imposible, se hace en mucha parte del mundo. La gente puede protestar, pero tenés que dejar que la gente circule libremente. O sea, yo creo que es algo que tranquilamente se puede hacer y lo que vos decís sobre la demanda social, yo creo que lo que hay que intentar hacer con la demanda social es contenerla, es explicarla, pero uno tiene que también gobernar de acuerdo a sus convicciones y no solamente según lo que dicen los focus groups. Cuando pasa eso, hay un peligro inminente. Sí, sí. Y el delito en motochorro, que es otro problema en la Ciudad de Buenos Aires, enorme. La verdad que yo creo que efectivamente se ha incorporado tecnología. Acá en policía en la calle... Ahora, los delitos aumentan. Hasta las estadísticas oficiales marcan que los delitos aumentan. Así que se ha fracasado. En eso ha fracasado. Los anillos para los motochorros funcionan. Lo que pasa es que después los sacan. Los puestos los liberan. Pero los robos se aumentaron al 10%. 2016-2018. Claro, lo que pasa es que del 100% prácticamente de las detenciones de motochorros, el 100% fueron liberados. Ahí tenés un problema también. Claro, hay otro problema que es el traspaso de la justicia. Que es algo que viene hace mucho... El traspaso de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires está por ley. Hay que terminar de cumplirlo y para eso falta voluntad política. Hoy la ciudad en términos de justicia está en un limbo. Las pistolas Taser, ¿qué te parecen en Ciudad de Buenos Aires? En una gran metrópoli como esta. Yo me parece siempre bien incorporar tecnología y si la discusión es entrar más de fuego y pistolas Taser, estoy de acuerdo con las Taser. Ahora, me parece que lo que sí tiene que haber mucho es capacitación policial. En eso tenemos que invertir mucho y hoy falta. Está bueno que lo digas porque los sectores más progresistas con los que vos te sentís identificado de centro-izquierda, si querés, son totalmente refractarios a las Taser. Pero este argumento me parece muy lógico. A ver, entre la bala de plomo... Es que lo escucho a Matías y yo también digo, ¿lo van a llamar? ¿Se pelearán? Porque Matías tiene una cosa que es moderno de verdad. ¿Entendés? No hace falta ser socialdemócrata o centro-izquierda y hacer todo por la galería, ¿viste? Todo no. Una pistola no. La represión. Dejen que corten todo. Que se manifiesten los muchachos. No, y él... Tenés una cosa bastante... Lógica. Rodríguez Larretiana, te diría, ¿viste? No, no. Tengo mucha diferencia con Rodríguez Larreta. Como digo siempre, tengo una muy buena relación personal con él, pero tengo muchas diferencias en lo que tiene que ver con las prioridades, en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con lo que pasa con la pobreza. Lo de la pobreza, Mariano, es inmoral que en esta ciudad, con los recursos que tiene, hasta 600.000 pobres. Y en la ciudad de Buenos Aires, particularmente, es una gran ciudad en donde, como en todos los centros urbanos, se discutió mucho, por ejemplo, por el tema de la ley de despenalización del aborto. ¿Vos qué pensás? Yo estoy a favor. Yo estoy a favor de la legalización del aborto. Y lo planteo, no en términos dogmáticos, sino como una cuestión de salud pública. No tengo ninguna duda que hay que legalizarlo, que es una cuestión, inclusive, a esta teoría de justicia social, porque lo que pasó, y no hay que ser hipócrita, es que las chicas de clase media, media alta, se lo pueden hacer porque lo pueden pagar y las de menos recursos, las más humildes, se mueren. Para eso también no hay que invertir mucha plata, porque hablamos de cosas. No, la inversión no es tan grande. Yo creo que la inversión habría que hacerla, es una inversión que el Estado tranquilamente pueda asumir, pero sobre todo, la inversión tiene que estar hecha en la ley de educación sexual. Pasa que la ley de educación sexual está y en los colegios, en muchos colegios, no se da. Ahí tiene que estar el Estado, ahí tiene que aparecer el Estado. Ese es el rol del Estado, que se cumpla la ley, porque la ley existe. Porque el tema de que las leyes salgan y el tema es que quedan todas en la teoría, y después en la práctica ninguna se puede aplicar y quedan todas en la nada y pasa lo mismo. Me parece que el gran problema que tiene el aborto clandestino sobre todo es que se da en lugares donde ni siquiera las ambulancias pueden entrar. Entonces hay que primero fijarse cómo solucionar esos problemas para poder que todos tengan el servicio. Dos cosas, hasta que no legalicemos todo el aborto va a ser clandestino. Sí. O sea, vos decías, el aborto va a ser clandestino. Siempre es clandestino. Aún la persona de clase media, media, alta que lo puede pagar y que lo hace en un lugar. Es penalización y legalización son cosas muy diferentes. Sí, sí, son diferentes. Yo estoy a favor de la ley. Yo creo que hay que legalizar el aborto, me parece, y insisto, y creo que es una cuestión de salud pública. Ahora, también creo que hay que, como dice Sol, hay que implementar de manera urgente la ley de educación sexual integral en los colegios. La otra vez estuve reunido con estudiantes de colegios secundarios. Ellos mismos reclaman que se cumpla con la ley. O sea, es una cuestión de voluntad política. Ya que hablás de despenalización, legalización, el otro día la gobernadora Vidal hizo una declaración que generó alguna polémica en torno al tema del consumo de drogas. Planteó que no se puede generar o pensar una política con el mismo criterio para alguien que vive en Palermo que para alguien que vive en un asentamiento, en una villa, que hay que tener especiales cuidados respecto a despenalizar el consumo, específicamente hablaba de la marihuana. ¿Qué posición tenés al respecto? Yo creo que es una hipocresía que se detenga a un pibe por fumar marihuana. Me parece que es una hipocresía porque, inclusive te lo digo con casos del mundo, la marihuana está legalizada en Estados Unidos, digamos, en lugares, en Uruguay Neolar y es un caso interesante, aparte. Me parece que eso justamente si uno le quiere asestar un golpe al narcotráfico, me parece que esa es la mejor manera, paradójicamente, porque termina con un montón de negocios que se hacen a espaldas del Estado, que se hacen también muchas veces metiendo a chicos de sectores humildes justamente en el narcotráfico. Entonces me parece que parte de solucionar el problema tiene que ver con eso. Y yendo ahí, digo, a los barrios de emergencia, para no decir un eufemismo, a las villas miseria, como lo conocemos comúnmente, hicimos un móvil aquí el viernes en la Villa 31. Digo, que no para de crecer y es evidente, el gobierno claramente no ha sabido lidiar con ese problema. ¿Vos qué harías? Yo creo que el gobierno de la ciudad ha tenido un plan de... La Villa 31 y en realidad, en general, digo, las villas que están en la ciudad de Buenos Aires. La 31 la está urbanizada. Ha tenido un plan de urbanización en la 31 que no está mal. Lo que pasa es que el otro día Rolando Graña presentó un informe donde hablaba sobre una banda que fue desbaratada, que significaba la venta de droga, con epicentro en la Villa 31. El gran problema que tiene la ciudad de Buenos Aires, uno de los grandes problemas que tiene, es el problema de la vivienda. No solamente los 250.000 que viven en Villa, sino que uno de cada tres porteños alquila. Y este es un problema que atraviesa la clase media, no solamente los asentamientos en Villas. La clase media, hoy... Es por eso sector privado, sector público, construyendo viviendas accesibles, eso va a bajar el precio del metro cuadrado y además teniendo un fondo de desarrollo que te permita tener créditos subsidios para la clase media. En el mundo no existe la inflación. En el mundo no existe la inflación. En todos los proyectos a los que vos haces referencia... No podés dar crédito. No podés dar crédito, no podés tener una política... Padre adolescente, de ventis, ¿viste? Al no poder prevenir y no poder darle previsibilidad a las cosas, los chicos pican. Con estos niveles de inflación es imposible. La inflación no existe, pero lo que sí existe es la posibilidad del Estado de intervenir en el stock inmobiliario. Interviniendo en el stock inmobiliario es una cuestión de oferta y demanda al final del día. Si uno interviene y ofrece más y genera viviendas accesibles, seguro bajar el precio del metro cuadrado. Y vos que lo conocés a Tinelli, recién lo mencionaste. Un segundo, vamos a poner para lo que se están sumando ahora a esta justo que empieza después de la noche y todo, está Matías Lámez. No es Tinelli, no es. Es Matías Lámez, presidente de San Lorenzo aún. Vaya a saber hasta cuándo se queda. ¿Se presenta de vuelta? No, no, no. Terminamos en diciembre y cambiamos nosotros el estatuto para que no hubiera reelección indefinida. Me parece que eso es sano, que es bueno. Matías Lámez, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La tiene la más difícil. Se metió en el ring más difícil porque Horacio Rodríguez y la Rete y compañía tienen, a ver, son el ariete de Macri. Bueno, porque el peronismo no gana desde Hermann González en el 91. Exactamente. Lo tienen ahí, ya es como un sello registrado, lo sacan a Horacio Rodríguez y la Rete, cada vez que Macri viene el coso, se lo pega al lado, lo quiso sacar del Parque Patricio, vení, te necesito. No lo sacan del Parque Patricio pero ni con una orden del juez. A Rodríguez y la Rete que vivo él, porque parece que tiene cara como, pero es muy pícaro y te toca un edificio, pero tenés un piso muy elevado, que ya había tenido también Lustó, había tenido también Mariano Recalde, que yo creo que 30, te pones como para la próxima muy firme, como un candidato muy firme para la Ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros tenemos mucha confianza en lo que va a pasar porque además, si bien es cierto lo que dice Deborah, también creo que es la primera vez que al gobierno de la ciudad y que es socio del gobierno nacional le va a tocar ir a las urnas con una crisis económica tremenda, con los indicadores. Y en simultaneidad, que tampoco había antecedentes. Normalmente la Ciudad de Buenos Aires tenía turno electoral diferido, digamos, de la elección nacional. Es la primera vez. para ayudar a Madrid. Miren lo que decía María Eugenia Vidal, que están hablando todos, van a empezar a ir. Hoy María Eugenia Vidal estuvo a la mañana con Antonio Laje, decía esto, mira. ¿Qué análisis o qué le decís al votante que está en otra fórmula y que es una de las alternativas y que va a votar a otra fórmula presidencial y que quizás vaya a cortar y te va a votar a vos? Para atrás no es. Para atrás es viajar en un tren sin freno automático y que te pase la tragedia de once. Para adelante es que en un año todos los trenes metropolitanos tengan freno. Pero yo miro encuestas y entonces digo, pero que la gente es tonta entonces. Porque la verdad que los votos son casi iguales la cantidad de los porcentajes. Entonces la gente es tonta, no sabe que es para allá. Yo siento que lo que pasa y lo que ha pasado a muchos bonaerenses es que todos, y me incluyo en ese todos, todos queríamos que las cosas se resolvieran más rápido. Todos queríamos que esto costara menos. Algo hicieron mal. Si fue tan malo lo anterior, ¿cómo lo siguen eligiendo? Bueno, es que yo creo que hubo errores. Claro que hubo errores. Quienes gobernamos somos seres humanos y como seres humanos que somos nos podemos equivocar. Ah, 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 ah. Lo que le pregunto es que no se puede creer esta polarización. Es increíble que los argentinos estemos en esto. Bueno, hay una realidad incontrastable que se lo decía un poco a Antonio a María Eugenia. Vamos a votar con el voto nariz. No lo puedo creer. Se lo decía Antonio a María Eugenia. A ver, qué malo debe haber sido el gobierno de Mauricio Macri para que esté a las puertas de volver al kirchnerismo. A vos no me gusta englobarlo, pero, y viceversa. María Eugenia Vidal recién decía la gente no vuelve para atrás, ¿no? Haciendo referencia a que la gente no va a votar la fórmula de Alberto Cristina porque es ir hacia el pasado. ¿Vos qué pensás de lo que dijo Vidal? Yo creo que que el presente es muy... Digamos, que el presente es tan o más grave que el pasado. Entonces, lo que... Lo que... Coincido con el diagnóstico que haces, coincido con que es muy difícil... Lo traía a hacer una nota, no sé si la vieron en algún diario, que el voto de Marcos Peña era... Perdón, la palabra puteame, pero votame. Y la verdad que es lamentable, es lamentable que tengamos que ir a votar con bronca, es lamentable que tengamos que ir a votar con miedo. Yo creo que tenemos que empezar a hablar de futuro. Lo que veo en esta campaña es que nadie habla de futuro. Nadie habla de qué vamos a hacer. Totalmente, totalmente. No hay uno que diga qué. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la pobreza? ¿Cuáles son las primeras medidas? Dinos es pobre. ¿Qué vamos a hacer? La verdad que el sábado a la mañana desayunamos con que hay 3.600.000 pobres más en Argentina. Sí. ¿Qué vamos a hacer las tres bombas que tiene la economía son básicamente inflación, tasa de interés y dólar que después el mal manejo de todo eso termina desencadenando en desocupación, en pérdida del poder adquisitivo. Pobreza, bla, bla. Esas son las tres bombas de lo que se tendría que estar hablando hoy casi en exclusivo, digamos, ¿no? Me parece que lo hablábamos con Mariano en el corte, la necesidad de otro tipo de debate, no ese debate de una hora matándose, Pero no sé de qué te ríes, hablo de economía en el corte, igual es el problema. Vos te pones a hacerle el crucigrama o a hacerle el home banking y yo hablo de economía. No sé cuál es tu duración. Me miras como diciendo que vas a hablar de economía. Es tu primer día te voy a respetar. Te voy a respetar porque hoy llegaste. Bomba 1 dólar, bomba 2 tasa de interés, bomba 3 inflación. Exactamente. Como dice Lámez, yo hoy me llevo un Lámez. Y perdón, ¿eh? Yo me... Y me está escribiendo gente importante del oficialismo de la ciudad que dice qué lástimo, hubiera sido bueno para nosotros Lámez. Importante, muy importante del oficialismo de la ciudad. Yo te quiero agregar la bomba que me parece que va a coincidir. La bomba 4 es la deuda externa, ¿no? El que asuma va a tener que renegociar la deuda, se va a tener que sentar, va a tener que tomar alguna medida y en eso me parece que va a haber hombres claves. La paga Trump. Yo agrego otra bomba. Puedo agregar una... La paga Trump. Una quinta bomba. A ver. Pero que cae para el otro lado la corrupción. Digo, si no, no se explicaría si estas fueran las únicas bombas. Bueno, es una muy buena... No se explicaría por qué Cristina sigue... Es una muy buena pregunta. ...por qué Macri sigue en escena, ¿no? Y sigue conteniendo un voto. La corrupción... Para que vos puedas explicar tu posición. Sin ninguna duda. Mirá, yo vengo planteando, Diego, que la corrupción tiene que ver con las identidades políticas, no tiene que ver con las identidades políticas y sí con las personas. Y en ese marco creo que cuando la ley se expide y hay una sentencia firme, tiene que ir preso el que haya cometido un acto de corrupción, se llame como se llame. No hay persecución política para vos contra Cristina. No son presos políticos debidos, Jaime. Débora, lo que sí creo es que la justicia está muy cuestionada, ¿no? Que una de las primeras cuestiones que habría que hacer si uno... Yo no soy candidato a presidente de la Nación, pero si uno tuviera esa posibilidad es legitimar y transparentar el accionar de la justicia. Igual, pero no es contradictorio con lo que acabas de decir porque vos decís si alguien es condenado, que pague. Pero la justicia ahí no es muy creíble. Entonces, ¿cómo hacerlo? Hay que ser presa sin condena. Nosotros tenemos un rol público en el cual tenemos que decir que hay que aceptar lo que ve a la justicia. Y eso es lo primero que hay que decir. Hay que ser muy claro y muy bienmente en esto. Dicho esto, vos coincidirás conmigo que la justicia es una institución y nosotros, lo dice cualquier análisis o cualquier encuesta sobre el tema, unas instituciones con menos legitimidad, más cuestionadas. O sea, que algo tenemos que hacer. Pero al otro grande... Un segundo, poneme la foto, Masi. Masi de Nuzuliaga. Poneme la foto. Ahí está. Malena, Massa, Axel Kicillof, Cristina renovadísima, después vamos a hablar de Cristina. Cristina renovada de Face. Y Verónica. Débora Plager y Massa. No, perdón. Verónica Magario. Yo me corté el pelo. El otro día le dije a la Magario. Está muy Plager, Magario. Yo me corté el pelo, Magario. Y Sergio Massa. ¿Se viene la foto esta de la mens? Yo no tengo ningún problema, sí, claro. Todavía no habló con Cristina, acaba de decirlo. A una semana de la elección no habló con Cristina. Pero por supuesto que cuando me tenga que sentarlo haré con muchísimo gusto. Yo creo que tenemos que empezar a dialogar todos y también no tengo ningún problema como te dije de sentarme con funcionarios de oficialismo. Me parece que es parte del cambio de la cultura política empezar a decir podemos tener una relación, nos respetamos pero pensamos diferente. ¿Y Tineri va a participar o no en política? ¿Vos que lo conocés? Porque se corrió, dijo no me gustó. Yo creo que lo que pasó esta vez es que no encontró el espacio pero sí sé que le gusta y tiene una sensibilidad especial. O sea, el espacio del frente de todos en el que vos estás a él no lo contiene. Pasó después, ella había decidido bajarse cuando sucedió lo de Alberto. Creo que por ahí podía haber sido diferente. ¿Y a vos te gustaría reeditar una fórmula? Tú lo ves que Tineri podría haber ido. Pará, pará, pará. No, no, no. La Menz Tineri la fórmula de San Lorenzo. La Menz Tineri, perdón. No, es interesante porque recién yo decía bueno, Tineri no encontró el espacio, decías vos y se bajó antes de que aparezcan la fórmula Alberto y Cristina en el segundo lugar a la vicepresidencia. Si Tineri no se hubiese bajado antes quizá hubiera participado decimos. A ver, es contrafáctico, no lo sé. Sí sé que Marcelo tiene muchas preocupaciones que comparte conmigo y sí sé que ve la situación actual con mucha preocupación. Aparte lo he dicho públicamente. Como también estarías vos en la alternativa federal. Ahí en el medio de esta grieta giganteca que nos está morfando. Cuando Marcelo vio que se deshizo ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, no me digas. ¿Qué? El dólar. Pónemelo. Atención, Jonathan Loidi. Mariano Olivero desde la City. 46-40. 46-40. No será la de Jonathan Loidi. No, no lo van a subir a propósito. Mariano Olivero es todo tuyo. ¿Qué ves ahí en la City? Mariano, buen día. 46-40 cuando... Cambio. Cambio. Sí. Un arbolito. Cambio. Cambio. Ahí está. Mariano Olivero desde la City Porteña. 46-40. Estoy cambiando. Semana caliente. Esta semana es clave, ¿no? Jonathan. Mariano. Sí, se acercan las elecciones y la City la que manda, Mariano. Estoy cambiando verde, Mariano. Sí. En la City Porteña. ¡Ah! Tiraron a mí. Tiraron. Sí, eso. Voy a entrar a comprar fuerte. Sí, sí. Mover el mercado, Mariano. Voy a entrar a comprar fuerte. Estoy moviendo. Estoy calentando el mercado. 46-40 de este lado y del otro lado 46-50. Salimos de acá y vendemos al lado y ganamos 10 centavos. Sí. No, no. Pero eso es la punta de venta, Mariano. Te digo porque yo que he trabajado. No lo hagas porque perdés. Sí, sí. Vas a perder plata, maestro. Escuchá, Mariano. Está tranquilo igual, ¿no? Sí. Jonathan. ¿Qué? No, no. ¿Es la calma que anteceda el huracán? ¿Tranquilo? ¿Jolatan dirían los decadentes? Sí. Sí. Obviamente están todos en mucha expectativa. Ahí me comentaba alguien de bancos recién que ellos miden, van renovando los plazos fijos, los miden semanalmente para ver el nivel de renovación y esta semana la renovación de plazos fijos bajó un 20%. O sea, ¿qué te está indicando eso? ¿Qué te está indicando? Perdón, una pregunta. ¿Qué te está indicando? Está indicando que la gente está en una situación mucho más precavida y que está... A ver, el sentido común es el que manda. Todo parece apuntar a que el dólar de acá de la FASO va a subir y que si lo que hablábamos recién, la diferencia llega a ser de cinco puntos, llega a ganar los Fernández en esta primera vuelta, digamos... Perdón, me voy a permitir disentir con Jonathan en esta oportunidad porque creo que este momento del dólar no tiene que ver con la dinámica local ni con la situación preelectoral. Todos los analistas están considerando este momento que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, con los mercados bursátiles, con la devaluación del yuan, con la guerra otra vez entre Estados Unidos y China. Hay un contexto internacional que está incidiendo en este momento en la suba del riesgo país en la Argentina y en la devaluación del dólar. No es un fenómeno tan vinculado con lo local, ¿no? No es solamente un fenómeno local. Claro. Solamente un fenómeno local. Obviamente está influenciado, como hablábamos hoy antes, de que cualquier cosa que pase en el mundo a vos te afecta y fomenta la inseguridad también de la gente que se vuelca como resguardo de sus ahorros al dólar. Es lo natural y lo que vamos a seguir viendo de acá hasta octubre mismo. Muy bien. Voy sacando los brócolis. Hay pasta, lámense hoy. A usted que le gusta, a usted que de buen comer y de buen beber sobre todas las cosas, porque el hombre sabe mucho. No de buen beber por borracho, sino porque sabe... Yo voy a decir una cosa desde esta nueva... Ah, ¿usted terminó todo con tanto? No, no, estoy sacando los brócolis. Le voy a enseñar a sacar la pila automática. De valorizada estoy con esta nueva escenografía. ¿Qué? Me sacan la mesa rodante y me sacan. Mirado del asiento que me das. No, no, no. Es para que te subas a la banqueta. Es para que yo espere mi momento. A mí esto no me está deshificiando. Pero no es que para vos, parate ahí. Pero vas, te vas a seguir. Mira lo que no sabrá. Son Neki y Galotti, boludo. Son Neki y Galotti. Perdón, una cosita, no se vaya todavía. No, mire cómo se pela un tomate. Estoy siendo muy editada porque es su primer día de vacaciones y me tiene prohibido los chistes que van surgiendo. Callate, diría Pino Solano. Muy bien. Mirá, mirá, eh. Un tomate. Agarrás un tomate, perita y le haces un corte así en cruz. Ajá. Lo tirás al agua hirviendo. ¿Qué vamos a comer hoy? Vamos a comer una pasta salteada rápidamente, brócoli, acaparro. Pero esto, ¿dónde la prendiste? Ah, tontón, afuera. Una berenjena, un poco de espireto que vamos a hacer, por supuesto, con los tomates vagios. Sí. Viniste muy antipasto, G. No, mirá, mirá. Fue esta matina muy antipasto. No, pero mirá, mirá, mirá. Escuchame, médica. Lo pones a hervir. Dos minutos. Sí. Lo sacás y mirá cómo lo pelás. Me voy a quemar como una zampuga, pero voy. Marianito, escúchame. ¿Me permitís un segundo o cambiar un minuto de clima? Mirá, mirá, mirá. Ah, mirá qué bien. ¿Y entra ahí? Y ya le sacás la piel. ¿Ok? Venga, Matías, para que quema mucho. Ah, ¿cómo le va, Matías? ¿Cómo más cerca que estoy en la política yo? ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo le va, Matías? ¿Todo bien? Muy bien, sí. ¿Te gusta el mundo de Tinelli? ¿Le gusta? Poco, sé muy poco de espectacular. Nunca ojean ninguna revista. Viste que los políticos siempre dicen que nunca ojean revistas. No, no, no. Oje Caras, que me hizo una entrevista a Diego la semana pasada, pero no. Sol Pérez quiere incursionar en la política. Ah, no sabía, me parece muy bien. Muy preocupada. Ah, veo que no vio Infama ayer. Involucrados. No vio Infama ayer. Acá involucrados se agarra fuerte, participa activamente de todo eso y le interesaría hacer una carrera, aunque esté en la santípoda de Amalia Granata, una carrera como la de Amalia, que fue, que fue, que fue contra todo lo que le dijeron por Amalia y hoy es diputada. Me parece muy bien. Yo celebro que entre la gente en la política, que participe, que se interese, así que Sol, felicito. La tenés difícil, la tenés difícil. Pero a mí me gustan las cosas difíciles. Mirá que el pelado la hizo bien, la hizo bien, Sí, la hizo bien, pero le faltan muchas cosas. Está hace muchos años, ¿no? No, no, pará, para la RETA es la primera reelección, chicos, si no parece que la RETA está en la reelección. No, bueno, pero viene de hace 12 años bien gobernando. Digo, para defender la institucionalidad, va por su primera reelección. Pero para defender la institucionalidad en la legislatura tienen 50 legisladores sobre 60, ¿no? Está bien, pero si no parece que están entamizándose en el poder. Digo, la gente vota, ¿no? También es una decisión de la gente. Por supuesto. Bueno, brócalis, albaja, tomate, siga, pida, siga, por favor. Siga, perfecto. No, voy a aprovechar que está el señor aquí con nosotros. ¿Usted es un hombre familiar? Muy. Bueno, Mariano es un hombre. ¿Le gusta cocina? No, asado. Asado, el asado te sale bien. Eso me sale bien, me gusta. Que no escuchen los veganos. Esa calidad, perfecto. ¿Cuál es el vino preferido? ¿Le gusta el vino argentino? ¿Le gustan los vinos de afuera? El vino argentino, me gusta mucho. Me parece que tenemos grandes. Los mejores vinos del mundo son argentinos. ¿Te gusta estar entero? No, estamos medio duros. Sí, te veo. Al contrario, no, no. No, pero cocinando, cocinando no me hallo. Te veo mucho mejor de lo que yo esperaba. Ella pensaba que ibas a venir a comer a los chicos crudos por Tinelli, por esas cosas. Pero ese tipo es más retraído. Él habla por mí porque somos así, yo hablo por él. Te está desenvolviendo muy bien. Bueno, gracias. Cocinando me dio duras, ¿no?